Bueno, hay que sanar la ciudad, decía en algún momento, recién escuchaba el intendente, ¿no? Y quizás sanarla en un montón de aspectos por los que estamos atravesando. Y uno de ellos es la inseguridad, latente, constante, con robo, con violencia, como lo que le pasó a este chico. Sí, es un playero de una estación de servicio de empalme. Lo agredieron brutalmente. Así terminó internado. Tiene 25 años. Así trasladaban a Nicolás, un joven playero de 25 años. Luego de ser brutalmente atacado durante esta madrugada en la estación de servicio de Junín y Formosa, en barrio Ludueña. Las 5 de la mañana le cayeron y se ve que estaba en el baño limpiando y le rompieron la cabeza, le fracturaron la mano y le dieron un tiro en la pata. Eso es lo único que sé. ¿Pero sabés si eran conocidos del barrio o no? Yo sé, alguien conocido es. Mi hermano sabe, pero no me quiere decir. ¿Y cómo está él ahora? Está mejor. Estaba esperando que la policía suba a hacerle la declaración y la enfermera, creo que lo tienen que operar para sacarle la bala, la pata. Tras el ataque, debió ser derivado para ser intervenido. La familia está muy preocupada. ¿Y hace mucho que trabaja en este lugar? ¿Y año y medio? Dos años. Dos años, año y medio, dos años. ¿Son del barrio ustedes? ¿El barrio es tranquilo o está...? Es un desastre, un desastre. Un desastre. Un desastre. Bien. ¿Y quiénes fueron? ¿Sabés cuánta cantidad de gente fue? ¿En una moto, en un auto? No, ni idea, ni idea. La verdad, ni idea. ¿No hay custodia, seguridad? No hay custodia, nada, nada de nada. El minimark está cerrado, está todo cerrado. Al momento del robo, Nicolás estaba solo. Tras el hecho, el joven debió seguir sufriendo, ya que descubrieron que hasta le estaban usando la tarjeta. ¿Y a él le robaron sus pertenencias? Todo, todo, todo. La billetera, la plata que estuvo trabajando ahí y todo. ¿Y de la billetera le están utilizando la tarjeta? Le están sacando plata de la tarjeta. Si bien el hecho reviste más gravedad, los vecinos confirman que no es aislado. Ludueña está desprotegido y sin seguridad. Hay mucha inseguridad, estamos muy dejados a la mano de nadie, no hay patrullaje, no hay nada. Está tremenda que la situación no da para más. No sé qué están esperando los políticos, que toquen a uno de ellos, que le toquen a un familiar, no sé qué están esperando. La situación no da más, los jóvenes nos queremos ir a la miércoles del país porque ya vemos que esto no tiene solución. Que la economía en algún momento la van a arreglar, pero la inseguridad no. La inseguridad nunca va, la van a arreglar. Hace 10 días acá, 10 minutos, entró una señora por 200 gramos de paleta y en cuestión de 5 minutos se le llevaron la bicicleta. Hace dos meses a una chica acá la billetera en la puerta, los gritos. Ahora un disparo al muchacho de la estación de combustible. No sé hasta cuándo van a seguir así.